Como todo el continente, sin dudas, ¿quién podrá estar al margen de esta noticia y no sentirse realmente muy feliz por lo que se conoció? Vamos a las alineaciones, Diego Latorre, bienvenido, así va la Universidad de Chile de Gerardo Peluso. Muy bien, con Pinto en el arco, Rodríguez, Victorino, Abarca y José Rojas. Puch, Pinto, Seymour, Centurión, Carlos Bueno y Diego Rivarola, el equipo de Gerardo Peluso. Con nuevos futbolistas, lo dicho, la inserción del uruguayo Carlos Bueno, del argentino Centurión. La aparición de Oriente Petrolero en el campo de juego al conjunto boliviano. Saludará desde el centro del campo. El saludo. Ya vamos a conocer la alineación del equipo de Gustavo Quinteros con Diego Latorre. José Fernández en el arco, jugó en la U, allá por el 2006, Hoyos, Camaño, Schiaparelli, Gutiérrez, Arguello, Suárez, José Litovaca, Campos, Saucedo, Mauricio y Peinado. Y uno haciendo algún pronóstico en el partido puede decir que el récord que tiene Oriente Petrolero en competiciones internacionales no es favorable y esto habla de una cierta fragilidad cuando sale de Bolivia, naturalmente, y que debe ser aprovechada sobre todo en partidos ida y vuelta por el equipo local. Por otra parte, el boliviano procurar sobrellevar estos momentos del partido, sobre todo los iniciales, para sentarse y poder, por lo menos, arrancar bien. Todo listo, todo preparado para ver por Fox Sports y la continuidad de la compañía sudamericana, debut de la Universidad de Chile, debut de Oriente Petrolero en Rancagua. Todo listo, todo preparado. Va a dar la orden el juez de partido, Rivera, controlando sus cronómetros. Ya se juega el pase que viene para Nelson Pinto. La apertura para Matías Rodríguez, sale en la Universidad de Chile. El lateral para el equipo local, después de esta pelota que se desvía en Campos. Visa, patrocinador oficial de la Copa Nissan Sudamericana y de tu pasión por el fútbol. Lateral de Matías Rodríguez, atención, la busca contra el área. Carlos Bueno también, Puch. Allí está despejando aquí a Parelli. Puch, buena marca de Luis Gutiérrez. El rebote en Matías Rodríguez. Se venía Puch, buen quite de Gutiérrez. Nuevo foul. Sale Campos. La descarga de Peinado. El envío largo para la corrida de Saucedo. Sale el arquero Pinto, atención, se complica. Va a buscarla, Peinado. Tomina por aquí, con infracción, Matías Rodríguez o Nelson Pinto. Pinto fue el que se cruzó. Y da Dolorido, el jugador de Oriente Petrolero, tiro libre para el conjunto boliviano. Ya demostró que tiene la intención de jugar de esta forma en el campo rival. Y si se mete atrás será como consecuencia de lo que haga Universidad de Chile. Quedó Dolorido en el hombro izquierdo. Puch, va al tiro libre, atención, sube en camaño y Esquiaparelli. Ahí saque de meta para la Universidad de Chile, indica Rivera. Buena llegada de Esquiaparelli. Sacará Miguel Pinto para la Universidad de Chile. ¿Cómo es la noche en Rancagua? Fría, hay unos 9, 10 grados de temperatura y unas 10.000 personas. El Estadio del Teniente hace para unas 14.450 de capacidad. Y aquí hace de local O'Higgins de Rancagua, un equipo también minero. Excelente, muy bien, Rodrigo. Gracias, Manuel. Ahí se viene la Universidad de Chile, el centro de Centurión, el rebote otra vez. Lo está buscando Centurión. La pide Seymour. El rebote en José Lito Vaca. Ahí lateral favorable a la Universidad de Chile. Tiene que realizarlo José Rojas. La eleva Seymour. La empalmó. ¡Bueno! El arquero es Fernández. El conocedísimo José Carlos Fernández. La pelota le quedó atrás, ahí vemos. La va preparando, la va preparando para ahorrar toques, digamos. Por eso se perfila con el cuerpo de esa forma. Sale la Universidad de Chile, toca Centurión para Seymour. Rivarola. Domina Rivarola. Allí se mandaba. Le cometen infracción. Otra vez por el piso, Puch. Ruda marca de Schiaparelli. Atentos al centro, espera bueno. Le hicieron rápido para Centurión. Disparo que se desvió. No. El saque de meta entonces que tiene que realizar Fernández. Para Oriente Petrolero. El encuentro recién se ha iniciado. Este ataque de la Universidad de Chile. Y nos vamos de viaje. Aquí domina Puch. No llega Rivarola. Recuperaba Arguello. Junto a Suárez. Salen. Buena marca de Seymour. Centurión. Insiste Centurión. Esta vez con Nelson Pinto. Rojas. Tocó Rojas. Para Centurión. Rojas otra vez con Abarca. Saludos a Travel Ace Assistance. Que nos protege y brinda tranquilidad a nuestros viajes. Y que este año festeja su trigésimo aniversario. Prestando el servicio de asistencia al viajero. Gustavo. Sí. Hay un antecedente de duelos internacionales entre ambas escuadras. Fue en 1994. Atentos. Atención. Quedó el margen. Fernández. Cubría Gutiérrez. ¿Y eso qué fue? No me pareció. Salió muy lejos. Fernández. Paré a buscar la pelota. Acabamos como. Puch. Va a quedar desestabilizado. Acá se le escapa. Fue mano. En todo caso. Pero no hay falta. Sí. Casi que se querían meter a la cancha. Ahí es mano. De Gerardo Peluso. El antecedente. El antecedente del que les hablaba es en 1994. Por la Copa con Meol. Universidad de Chile. 4 a 1. Venció a Oriente Petrolero en la ida. Y 5 a 0. Acá en Santiago de Chile. Rivarola. Abarca. El reemplazante de Olarra. Allí domina Centurión. Otra vez con Abarca. Apoyo tiene Manuel de Tezanos. ¿Usted tiene club de fans? ¿Rodrigo Hernández? Es el mismo. Lo heredé. Ah, mire usted. Bueno, pero lo defienden a Manuel y usted no le quiere decir. Golpe de cabeza de Gutiérrez. Así va a buscarla Josélito Vaca. Muy fuerte el pase. Para Campos. Lateral para la Universidad de Chile. Lateral que se hizo para la salida de Mauricio Victorino. Abarca. Transporta Rojas. Centurión. En media vuelta largo para la corrida de Carlos Buena. Aquí Aparelli. ¿A dónde fue Olivera, Rodrigo? Al-Shahab de Arabia Saudita. Allí la está buscando Nelson Pinto. Dura entrada. Queda dolorido el jugador de Oriente Petrolero. Se trata de peinado. Habrá tiro libre para el conjunto. Bardo Laga. Sí, va con la plancha. Pinto. La imagen del señor Gustavo Quinteros. Pelotazo largo que atrapa al arquero. Miguel Pinto. Miguel Pinto. Pelotazo de Miguel Pinto. Buscándolo. Arriba Arola. Rebota en Esquia Aparelli. Tomaba Nicolás Suárez. Se viene Saucedo. La cambió. Atención para la llegada de peinado. José Lito Vaca. El centro para Campos. La tira para arriba. Suárez. Cubre Rojas. Presiona Vaca. Comete infracción. Lo señala el asistente número 2, Bocio. Salida de la Universidad de Chile. Que no ha tenido problemas defensivos todavía. Pero hay una vocación en el equipo boliviano de poner a los mediocampistas a la expectativa de un rebote. Trasladarlos hasta cierta zona de la cancha. Por eso decíamos que no vino a defenderse ni a cuidarse. Que lo haga será asunto del desarrollo. Así está rechazando Hoyos. Saucedo que peina. Acompaña como siempre José Lito Vaca. Espera peinado cerca del área. Trata de organizar el juego Suárez. José Lito Vaca. Foul. De Centurión. Sí, señor. Tiro libre para Oriente Petrolero. Gustavo. Sí. También tiene bajas. También tiene algunas bajas Oriente Petrolero para este partido. Se trata de su goleador Peña que tiene un desgarro en la pierna derecha. Y Hugo Suárez, el arquero titular que fue operado de los meniscos de la rodilla izquierda. Ahora voy a preguntar la edad de este arquero. José Carlos Fernández. Veterano él de Oriente Petrolero. Pero tiro libre favorable al conjunto verde va al centro de campos. Saltaba aquí a Pared y otra vez muy libre. También aparecía Camaño. Salida de la Universidad de Chile. Ribarola. Matías Rodríguez. Que hizo hace poco dos goles, ¿no? Contra Iquique fue. Así es. Contra Municipal Iquique por la clasificación a la Copa Sudamericana. Lo vi el partido. Porque sabía que tenía que hacer este. Allí la está buscando Ribarola. Y un rebote le queda otra vez a Ribarola. Seymour. Allí va el pase de Seymour. La desviaba. Bueno, no llegaba Ribarola. El pelotazo ahí lateral favorable a la Universidad de Chile. Rodrigo. Sí, me preguntabas la edad de José Carlos Fernández. Él tiene 39 años. O sea, nació el 24 de enero del año 1971. Es joven todavía, ¿no? La torre. Sí. Eso es un consuelo para el que tiene la misma edad. Por ejemplo, yo. Sale a marca. Seymour. Después le digo dentro de algunos años. Seymour. El pelotazo largo que va al costado. Atención. La está buscando. Y la está ganando. Rojas. Qué lindo taco para Centurión. Está cerrando hoyos. Quedaban enganchados con sus brazos. Lateral favorable a la Universidad de Chile. Lo hará Rojas. Toma impulso José Rojas. Espera Centurión. Ribarola. Rechazo de hoyos. El centro que despeja Chiaparelli. Seymour. Lía con José Lito Vaca. Gana Seymour. Aguanta Puch. Seymour. ¡Au! Sí, señor. Lo sacudieron. A bueno. Tiro libre para la Universidad de Chile. Uno entiende que las infracciones se tienen que dar cuando el adversario tiene una ventaja. O está por conseguirla. Una ventaja real. Acá. Esto es improductivo. Innecesario. Contraproducente. Gran oportunidad para la Universidad de Chile. Veremos. Quién será el encargado. Quién será el dueño del tiro libre. Se está debatiendo la manera de ubicar el balón. Está Carlos Bueno. Está Victorino. También Ribarola. Sonreía Carlos Eberbueno. Jugador irascible. De mucho temperamento. Irá Victorino seguramente. Agazapado el arquero José Fernández. La orden de Rivera va a la Universidad de Chile por el primer gol. Allí va Victorino. Barrera y córner. Tiro de esquina favorable a la U. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y una testa de Agüizo. El córner para la Universidad de Chile. Espera a Rigarola. Duelo de titanes en el área. Va al centro. Llegaba Bueno. Un rechazo. Le queda Pucho. Centurión. En el centro del primer palo. El rechazo al costado. El complemento de Hoyos. Decimente Bueno. Centurión otra vez. Centro a la carrera de Centurión. Un desvío. Y es córner. Tiro de esquina para la U. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Atentos a este centro. Sigue presionando la Universidad de Chile. En la búsqueda del primer gol. El centro será de Centurión. Estaba Arca arriba. Peinaba Agüizo el complemento. Desde Campos. Se la corre Saucés. De la tira afuera Seymour. Lateral para Oriente Petrolero. Lo tiene que realizar Miguel Ángel Hoyos. Arguello en la zona central. Lateral se hace para buscarlo. Ha peinado el rechazo. Arguello. Hoyos. La descarga de Suárez. Otra vez con Hoyos. El cambio de frente para la subida de Luis Gutiérrez. El capitán de Oriente Petrolero. Gutiérrez nuevamente con Arguello. Gutiérrez. La pierde Campos. Sale la Universidad de Chile. Descarga de Bueno. Nelson Pinto. Libre. Manuel Centurión. Siempre acompaña José Rojas. Aquí domina Rojas. Espera Rivarola. El centro de Rojas. Gutiérrez. Campos. Tiene que arrimar más a los laterales. A los mediocampistas. Y no exclusivamente los delanteros. Digo, en la U. Tiene que hacer un poquito más elástico esa forma de jugar. Para que no se retrasen los puntas. Viene donde está Rivarola. Viene donde está Bueno por momentos. La protege Rivarola. Los acude desde abajo. Nicolás Suárez. Sin fracción. Tiro libre para la U. Peluso está dando muchas indicaciones. Rodrigo. Así es. No se ha sentado en todo el partido Gerardo Peluso. Está un poco tenso. El tiro libre lo va a ejecutar Mauricio Victorino. Mañana viene, ¿no? Tenemos Colo Colo. Universitario de Sucre. Rodrigo, lo esperamos, ¿eh? Así es. A las 6 de la tarde hora chilena. 7 de la tarde, Buenos Aires. Ya es titular, ¿no? Ya es titular, Rodrigo. Sí, señor. Arranca con todo peinado. Abre el juego para José Lito Baca. Metió un cambio de frente. Admirable para Campos. Centro de Campos. Llegaba por adentro. Peinado también Saucedo. El rechazo de Victorino. Mano. Nelson Pinto casual. Juzga el juez. O José Imbur para Victorino. Magapuch. Bueno. Puch se cruzaba aquí a Pared. Y deriva para Centurión. Contraataque de la U. Centurión y el centro. Ataco de Rivarola. La. La elevó. Y no la reclamaba Puch. Por el sector derecho. Cambió de idea en el momento de pegarle a la pelota. Lo que intentó fue extremadamente difícil. Se patina. Uno de los defensores. Ahí pierde la estabilidad. Le permite el margen a Bueno. No había espacio entre el arquero y el arco. Pelotazo del arquero. José Carlos Fernández. Saltó y ganó Centurión. Rojas. Emanuel Centurión. Salta bueno. No llega. Arguello. Arguello. Con el pecho la situación. José Abarca. Perdón. El cambio para la llegada de Puch. Este le puede dar al arco. Ahí va Puch. Abagó Puch. Se mandó. Trabó con todo. Arguello. Seymour. Saucedo. José Lito. Arguello. Campos. Falta de Matías Rodríguez. Campos le juega bien abierto en la izquierda. Sobre todo la recibe cuando Puch abandona ese lugar. Y por el otro lado Baca. Intentando, bueno, estirar la cancha para que tenga circulación el equipo. Miguel Ángel Hoyos. José Lito Baca. Arguello. Se la regala a Puch. Lo acompaña Matías Rodríguez. Se le va. Era complejo el pase de Puch. Lateral para Oriente Petrolero. ¡Mati! 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 Hay tiro libre para Oriente Petrolero. Un jugador del conjunto boliviano muy dolorido. Es el argentino Gustavo Camaño. ¡Mati! Nicolás Suárez en definitiva. Se pone de pie el mediocampista de Oriente Petrolero. Tiro libre que va a realizar Schiaparelli. Arriba para buscarla con todo. Peinado. No pasó nada. Saque de meta para la Universidad de Chile. Acomoda Miguel Pinto. Acomoda Miguel Pinto. Tiene compromiso al lado de Chile el próximo fin de semana. Así es. Juega este viernes. Partido anticipado. Abre la fecha 22 del torneo chileno ante Santiago Wanderers. Ahora hará de local en Coquimbo. La descarga es para Matías Rodríguez. Corrige Arguello. Campos. Con todo venía Pucho. Le hizo rebotar en las piernas de Campos. Lateral para la U de Chile. Peluso. Se pone de pie. Comienza a repartir indicaciones el entrenador uruguayo. Que no, no fue un comienzo prometedor de la U de Chile. Se adelanta Juan Abarca. El pelotazo de Abarca buscándolo a... Rujas que se mandó. Pelotazo de hoyo. Seymour. Más Centurión. La pide por adentro Rivarola. Ocho pelotazo. Centurión. Otro pelotazo para buscarlo. Bueno. Bueno. Marca Schiaparelli. Insiste. Bueno. Machaca. Bueno. Schiaparelli. José Lito Vaca. Saucedo. Hoyos. José Lito. Encima Vaca. Abrió para Saucedo. Valaria. Peinado. No llega Campos. Lateral para la U. No, no la deja salir Matías Rodríguez. Avanza el argentino. Exjugador de Nacional de Montevideo. Surgido de las divisiones juveniles de Boca. Matías Rodríguez con Victorino. Otro pelotazo de Victorino. Lleva a buscarla. Rivarola sacó de cabeza Gutiérrez. Cuando la bajaba Puch. No había mano. Tiro libre para Oriente Petrolero. Le cuesta pasar la pelota por la mitad de la cancha a la U. Él está tan pendiente de un acierto ocasional como de un error del rival. No está trabajando bien para el error. Avanza Luis Gutiérrez. Suárez. Arguello. Vaca. Suárez abrió para Hoyos. Hoyos para Joselito Vaca. Descargó para Saucedo. Saque de meta para los de Chile. Pero fue buena la llegada de Oriente Petrolero. La eleva, Carlos Bueno. Llega Puch. El habilísimo Edson Puch. La tira afuera. Campos. Lateral para la U. Lo realiza el propio Puch. Llega también Matías Rodríguez. Lo va a realizar Matías Rodríguez en definitiva. Se fue al área Puch. Espera también bueno. Y Rivarola. Toma impulso Matías Rodríguez. Allí va para Diego Rivarola. Arguello. Se pasa Seymour. Le pega como viene Rojas. Lo molestó su propio compañero Centurión. Rojas. Centurión. Seymour. Sube Matías Rodríguez. Lo cruza Gutiérrez. Se le fue a Matías Rodríguez. Lateral para Oriente Petrolero. Presión había en Oriente Petrolero con los dos mediocampistas centrales. Tengo de balancearse con los mediocampistas laterales. No le está haciendo sencillo el progreso. No le está haciendo sencillo el progreso al equipo chileno. Allí está con todo ganando Matías Rodríguez junto a Victorino. Había un empujón de Saucedo. Tiro libre para la U. Así abre el juego a Barca. Centurión. Abarca. Victorino. Otro pelotazo más. Saca. Camaño. Arguello. Peinado. Victorino. Nelson Pinto. Le quedó a Puch. Centro de Puch. ¡Bueno! Rivalola. Y la isla. Hoyos para salvar. Quiero de esquina para la U. Había salido Schiaparelli en la mitad de la cancha. Perdió. Y después quedó un vacío. Un hueco en esta parte. Por eso queda un central. El lateral que termina corriéndose. Que es Hoyos. Casi en una diagonal. Por atrás de toda la defensa. El córner para la U. Victorino a buscar. Va a venir el centro de Centurión. Por supuesto. Rivalola y bueno. Va al centro de Centurión. Cerradísimo. Pegó en Arguello. Y detiene Fernández. Sale Fernández buscando el contraataque. Allí lo aguantó. Peinado. José Lito Vaca lo dejó solo. Atención la tiene. Campos. José Lito. Allí está Vaca. El centro al medio. Increíble. El despilfarro deliente petrolero. Que tenía mucha gente lanzada en ataque. Se va a buscar la Campos en la recuperación. Pelea. Con todo va bueno. La levanta Schiaparelli. La cabeza de Nelson Pinto. Peinado. Saucedo. Peinado. Hay una infracción que señaló el juez. Atención con una señal que dio la jugada anterior. Con el tema de los regresos. Con Mil. Marcando mejor a los que van a ser el punto de apoyo en los contraataques. Porque si bien hay uno arriba o dos. Bueno. Se despliegan los de afuera. El tiro libre para Oriente Petrolero. Tirará al centro. Campos. Va a venir el envío aéreo. Buscando la cabeza de Camaño. También está Schiaparelli. Va al centro. Rechazo. De Matías Rodríguez. Contraataque de la U con Bueno. Paul. Enganchado. Campos abajo. Tiro libre para la U. No tiene que reclamar Bueno. No puede. Lo que pasa es que Bueno tiene como segundo deporte el pugilismo. Ahí lo prepotía. Arbuizo. Una jugada entre tantos que suceden en un partido. El árbitro tendrá que penalizar con una amarilla. Creo que merece una amarilla. Pero nada más. No dirá esto. Porque si bien Bueno. No proclive a este tipo de acciones. Ponen un clima muy tenso en el partido. Y no es de amarilla. Y le corta la posibilidad del contratato. Le mostró la amarilla a Yasmany Campos. Prepárense para ver lo bueno. Discutir. Pelearse con mucha facilidad Rodrigo. Y hasta dejar a su propio equipo. Una chance. De jugar completo. Sale. De contraataque Oriente Petrolero. Así va el piso Centurión. Seymour. Ribarola. Matías Rodríguez. Puch. Seymour. Nelson Pinto. Rodríguez. Apretó bien Campos. Saucido. Saucido. Espira. Por el sector derecho. Peinado. Buen cierre. Buen quite. De Victorino. Pelotazo para que vaya a buscarla. Bueno. La busca Rigarola. Lo cruza el cuerpo de ellos. No pasó nada. Al Oriente Petrolero. Con esos pelotazos no lo puede agarrar desprevenido a la defensa. Porque bueno. Le estaría dando parte de la solución al equipo chileno. Que si bien en el medio no encuentra. En este tipo de acciones tampoco debe. Porque se pueden anticipar con mayor facilidad. No hay nada. Allí ganaba Camaño. Se cae Campos. Arguello. Gutiérrez. Arguello. José Lito Vaca. Pollos. Aguanta por aquí. Peinado. Paul. No. La pelota aquí. Te limpio de abarca. Bueno. Camaño. Campos. Le quitan el sonpinto. Victorino. Le dio Victorino para Puch. Se cruza Schiaparelli. Elea Schiaparelli. La da por perdida Puch. Nunca. Rivarola esquiva Arguello. Buen freno de Rivarola. Después le quita Schiaparelli. Lateral favorable. A la U. No, no se fue. No se fue. Domina Matías Rodríguez. La cruza para Buena. Camaño. Bueno, van a reclamar todo el tiempo. Para. Rivarola. Bueno. Saucedo. Sale Suárez. José Lito. Hoyos. Lo espera Centurión. Peinado. Hoyos. Arguello. Siempre te la da bien Arguello. Buen trabajo de Arguello. Dos minutos. La pide adelantado. José Lito Vaca. Aquí. Atrás. Venía con todo. Nelson Pinto. Se le fue a Vaca. Lateral para la U. A ver. Brazo por encima del hombro de Buena. También es parte, o debe ser parte de la eficacia defensiva. No permitir, o sea, tapar la pelota y no permitir que le llegue hasta el área chica con un pelotazo. Gustavo Camaño, defensor de Comodoro Rivadavia. Y si iniciaron el club Huracán. Si mal no me informaron. Pelotazo de Arguello. Victorino. Vaca. Saucedo, espera Peinado. El rebote en las piernas de Rivera. Campos. También pasó por Mar del Plata por Aldo Sibi. Así iba a buscarla nuevamente Suárez. Ganó Arguello ahora. El pase para Saucedo. El rechazo final fue de Victorino. Campos. Aquí. Gustavo. Sí, Rodrigo. Está bastante malo el terreno de la cancha. Era lo que reclamaba Río Arola por lo que quería jugar Universidad de Chile. Seguirá siendo como local en Coquimbo donde han sumado bastantes campeonatos, bastantes puntos por el campeonato nacional. Me parece que Campos no va a seguir, ¿eh? Fíjate. Schiaparelli. Pinto la eleva. Rivarola. Rivarola, Pinto que toca para Centurión. Abarca. Victorino. Centurión. Va para Will Rivarola. Anticipo de Camaño. Se cae Matías Rodríguez. Sale, perdón, era. Allí va el contraataque. Saucedo llega. Está peinado. Desborda, peinado. Abarca. Puede ser peinado. Y el centro. Salvó. Rojas. Era gol de Oriente Petrolero. Increíble. Que no está bien la U de Chile. No está bien con qué facilidad acá gana la posición. Porque no es que lo lleva al desborde. Sino le cambia el ritmo y se va a una jugada mucho más peligrosa. Se lo lleva. Después tira este centro lateral. Que son peligrosísimos. Allí va Campos para Oriente Petrolero. El centro pasado. Pecho de Rojas. Y el esfuerzo de Miguel Pinto para evitar el córner. Digamos que Oriente Petrolero le tiene que hacer pagar ese precio también. En la búsqueda. En más determinación en la acción final. Allí busca ahora Puig. Nilsson Pinto. La eliva para Puig. Lo puede perforar la U de Chile hasta el momento. Digamos, Gustavo, que la posición natural de Edson Puig. La que utilizaba en Municipal Iquique, su club de origen. Es enganche. Él es un 10 natural muy parecido en el estilo a Jorge Valdivia. Pero acá Beluso lo utiliza por el costado derecho y por el costado izquierdo. Está dolorido Campos. Como antes lo señaló Diego Latorre. Un inconveniente en la parte posterior del muslo izquierdo. Veremos si Quinteros llama Rodrigo Hernández. Algún sustituto. Entra Ría. Gustavo, va el volante Ronald Rea. Camiseta número 15 a la cancha. Por, ya lo decíamos, el lesionado número 10, Campos. Desmánico. Ya está en la cancha entonces Ronald Rea. En sustitución de Campos, que está muy dolorido. Abarca Seymour. Va con todo bueno. Ganaba Suárez. Ribarola quiere quitar Rea. Bueno. Pegón Gutiérrez, el lateral para la U de Chile. Se está Peluso entregándole el balón a Matías Rodríguez. Ahí, chapa. Vamos ahí. El tamaño. El tamaño, cuidado. Ahí. Pinto. Matías Rodríguez. Quería cerrar y no podía. Peinado. Seymour. El rebote en Arguello. Será lateral o córner, Rodrigo. Será lanzamiento de esquina para la U. Ok. Tiro de esquina favorable a la U. El centro será del zurdo Emanuel Centurión. Espera Bueno. Va Matías Rodríguez. Llega Ribarola. Va al centro. Cerrándose. Voy a mano. ¿De bueno? ¿Eso cobró el juez? Sí, eso es lo que señala. Una mano. Hace el gesto con ambas manos. Acusando la mano del delantero uruguayo. Cuando hay un jugador de Universidad de Chile tendido y campos. El jugador boliviano se va muy dolorido. Le hacía una señal de que sintió un apretón en el abductor del muslo izquierdo a los kinesiólogos del equipo. Lo movió Gutiérrez a Bueno. Entonces quedó con el cuerpo y los brazos en el aire y el cuerpo sin control. No es un buen partido de la U de Chile. Se lo ve un equipo. No sé si vas a compartir. Tal vez de acá tengo esa impresión. Un poco fresco. Un poco fresco. Sin chispa. Veremos si... Veremos si... Veremos si puede continuar Victorino. ¿A quién tiene el marcador central en el banco Peluso, Rodrigo? Tiene a Juan González. Con un hombre menos momentáneamente la U de Chile. Así la está recibiendo Saucedo. Presiona a Barca. Saucedo en cara. Marca Rojas. El pelotazo de Matías Rodríguez. Lateral para Oriente Petrolero. Lo hará Miguel Ángel Hoyos. Espera Arbuello. También Suárez. Va nuevamente para Saucedo. Lateral Saucedo. Introduce para José Lito Vaca. Tocaba para Peinado. Un rechazo que rebota en José Lito Vaca. Complemento de Nelson Pinto. ¡Vamos! Lateral para Oriente Petrolero. ¿Va a volver Victorino? Sí, aparentemente va a volver. Ya se repuso el uruguayo mundialista de la Universidad de Chile. Perdió la pelota real. Lateral para... La U. Pinto con Matías Rodríguez. Otra vez para Nelson Pinto. Termina mandándola afuera. Peinado. Allí está Victorino. No tiene muchas intenciones de seguir. Durísimo el choque. Tal vez todavía esté un poquito... Choqueado. Claro, choqueado, mareado. Sería interesante saber cuántos partidos jugó la U de Chile en los últimos... En el último mes, por ejemplo. Se le está inflamando el labio, ¿eh? Por el golpe a Mauricio Victorino. Tiro libre para la U. Tiene que ejecutarlo Nelson Pinto. Generalga siempre espera bueno. También Diego Rivarola. Victorino. Nelson Pintos. Centurión. Ganaba Suárez. Pelotazo de Pinto. Dan Suárez que estaba en el piso. Lucha Arguello. Gana... Rea. Se adelantaba... Peinado la hecha afuera. El jugador de la U. Lateral para Oriente Petrolero. La Barley Sargutírez. Aguantá, aguantá. Lateral que agarra el capitán Gutiérrez para que la aguante quién. Aguantá, aguantá. Allí la está aguantando. Peinado por poco tiempo. Pelotazo de Pinto. Schiaparelli. La tira adelante Rodríguez. Le salió un pase a Seymour. Centurión. De Birla al balón. Saucedo. La tira para arriba. Rea. Arguello. Joséito Baca. Sale Ullos. Cortito entregándola para Suárez. No se puede conectar con Joséito Baca. Controla Nelson Pinto. Hay que ver si este partido correcto que está haciendo el equipo boliviano le alcanza durante todo el partido. Yo siento que no lo ha lastimado en la medida de lo que ha entregado la U de Chile. Apura la U ahora. Centurión. Quedó corto en el pase. Sale Ría buscándolo. Apeinado. Se confundió Victorino. Calculó mal. Lateral favorable. Oriente Petrolero. A la ida y vuelta con Chivas por la semifinal de Copa Libertadores hay que sumar los partidos de pre-sudamericana ante Municipal Iquique. Iquique ida y vuelta también. Y todos los partidos que ha disputado los fines de semana excepto el que debían jugar con Cobresal entre los partidos de Copa Libertadores que le suspendieron y que recuperarán el 5 de septiembre. Y casi siempre con el mismo equipo, Rodrigo. Prácticamente el mismo equipo y diferentes estadios. No tiene estadio todavía para jugar la U. Mañana presentan los avances que han realizado en el complejo de la cisterna donde probablemente en los próximos años construirá el estadio propio la U. Carlos Eberbueno. Lo toma Schiaparelli. Bueno. Más allá de las ausencias que se notan, eh. Poderes claves, Montillos 1 en la mitad de la cancha. Seymour. Uh, lo atendieron, eh. Sí, señor. Se manda Matías Rodríguez. Ley de la ventaja. Uh, falta donde Gutiérrez. Y simulá la próxima Gutiérrez. Dos amarillas acá, eh. Dos. La primera para Schiaparelli. El central. Oh, Dios. Y la segunda para Gutiérrez. Sí, sí. La precisión de Eduardo Bolaños. Nos dice que jugó 16 partidos desde... ¿Qué día exactamente de julio? El 10 de julio. Una cantidad. Una acumulación de kilometrajes en las piernas de los jugadores que... Se nota. Así veíamos la monetación para Gutiérrez. Y el tiro libre para la U que va para el triunfo. ¡Una del mar! Lo va a ejecutar Emanuel Centurión. Cerca del final de la primera parte. Estamos por Fox Sports con la Copa Anissa Sudamericana. Está viendo el remate de Centurión. A ver si arrastran las marcas y aparece uno libre para el remate al arco. Centurión, centro cerradísimo. Se metía... Victorino no pudo. Conecta Seymour. ¿Están todos habilitados? No. Es un muy buen movimiento defensivo este. Muy buen. Cuando va ya el que está fuera del área. Bueno, la defensa masivamente va hacia adelante sabiendo que siempre hay un distraído. Otro pelotazo. Viene para Puch. Bien abierto Puch. Lo va a encarar a Gutiérrez que está amonestado. Centro de Puch. Pega la pierna de Gutiérrez. Le pega como viene. Pinto. Buen intento. Sacar desde el arco para Oriente Petrolero. Sin grandes méritos. Sin muchas luces. La U de Chile hace que el equipo boliviano esté geográficamente en esta situación con mucha más frecuencia. Algo que, bueno, es riesgoso. Es incómodo. El pelotazo que viaja hacia la cabeza de Abarca. Le ganó a peinado. Lateral para Oriente Petrolero. Se adelanta para hacerlo Miguel Ángel Hoyos. Espera Suárez. También José Lito Vaca. Lateral para Hoyos. A para José Lito Vaca la trata de aguantar ante Abarca. Lateral favorable a Oriente Petrolero frente al área de la Universidad de Chile. Se juega en Rancagua. 0 a 0 por el momento el desquite. El 31 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Gutiérrez ante Puch. Camaño. La eleva para la corrida de Saucedo. Cubría a Rojas. Lo propio... Abarca saque de meta para la U. ¿Qué dice Quintero ya todo esto? Sí, está de pie también todo el primer tiempo. Al igual que Gerardo Peluso. Algo más calmado con las manos en los bolsillos. El técnico de Oriente Petrolero. Se va a dar... ...en el primer tiempo. Lateral para Oriente Petrolero. Tiene que realizarlo. Hoyos. Le alcanza el balón. Gustavo Camaño. Preparado. Hoyos. 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 Es un equipo nómade la U de Chile en este momento. No, Rodrigo. Se traslada de un lugar para otro. Así es. De norte a sur. Domina. Arguello. Gutiérrez. Arguello. La aguanta por aquí. Rea. Arguello. Gutiérrez. Ha sido local también en Sausalito. Sale Victorino. Espéreme. Ahí va Victorino. Amaga ante Peinado. Hace rebotar Victorino en Peinado. Sí. Sí, ha alternado localía en varios estadios de Santiago como el Santa Laura, el Monumental de Colo-Colo, incluso en algunos partidos de Copa Libertadores y también en el Sausalito de Viña del Mar. Siguen las refacciones en el Estadio Nacional. Así es. Todavía no se realiza la inauguración oficial. Solamente se le prestó para jugar en la semifinal a la Universidad de Chile. Matías Rodríguez. 60 segundos para el final del primer tiempo. Estamos por Foxport junto a Diego Latorre, Rodrigo Hernández. Con el empate parcial. 5 goles entre la Universidad de Chile y Oriente Petrolero. Encuentro de ida. En este estadio Gustavo hizo de local la selección argentina en el Mundial de 1962. Jugó todos sus partidos de la fase de grupos. Lateral que está realizando. Hoyos para Oriente Petrolero. Aquí está dominante el exector central Seymour. Nelson Pinto. Se manda a Rojas ahora. Cae Rojas, nuevo foul. Arguello. Ría. Peinado. En cara peinado el centro. Que va por arriba de la cabeza de Saucedo. Atrapó el arquero Miguel Pinto. Gutiérrez. Terminelo Rivera. Pelotazo de Arguello. Rojas. Suárez. Recibe Nelson Pinto. Centurión. José Rojas. Benzón Pinto. Centurión. La aguanta bueno. Se pasa. El jugador de la U. La tiran afuera. Terminelo. Ahora sí. Muy bien. Se fue la primera parte en Rancagua. La Universidad de Chile y Oriente Petrolero. Por la Copa Arisa Sudamericana. Están igualando. Sin goles. Vamos a realizar una pausa. Y enseguida estaremos con Diego La Torre. Repasando los mejores momentos del partido. Ya regresamos. La Copa Nissan Sudamericana. Está llegando a ustedes gracias a Nissan. Comenzó con solo dos palabras. Y ya es hora de unirse. Presentando el evento de ventas de verano Conquista tu Mazda. Aprovecha el altísimo valor de reventa del Mazda 3. El Mazda 6, la alternativa cambie a report para los que aman conducir. O el Mazda CX-9 para 7 pasajeros. Todos disponibles con financiamiento APR del 0% por 60 meses y sin pagos mensuales hasta noviembre del 2010. Conquista tu Mazda hoy. Oferta termina el 31 de agosto. Descubre el nuevo diseño de FoxportsLA.com. Las últimas noticias. Marcador. Estadísticas. Calendario. Juegos de fantasía. Y un innovador canal de video con todo lo que quieres ver en deportes. Explora. Comparte. Y conéctate. FoxportsLA.com. Lo que buscas en un solo lugar. Te encanta el gran sabor de Miller Lite. Tanto que nada es más importante. Porque le agregamos su sabor en tres distintas etapas para darle ese gran sabor a cerveza Pilsner. Increíble. Qué gran sabor. Él es Jeff Lucas. Su organización Millions from One ayuda a miles de niños y a sus familias a tener acceso a agua potable en todo el mundo. Por eso cuenta con AT&T. Porque no importa donde se encuentre, Guatemala, Houston o Malawi, Jeff tiene que saber de inmediato a qué lugar del planeta tendrá que ir a abrir el próximo pozo. AT&T con la mejor cobertura mundial se inorgullece de apoyar a Millions from One. Gracias a un nuevo acuerdo se estarán donando 100 cursos de inglés. 100 familias serán las beneficiadas y recibirán la donación El Reconocido Inglés Si Se Puede. En una edición especial de lujo. El nuevo acuerdo incluirá totalmente gratis el curso de pronunciación TOLT más la máquina del inglés. La máquina del inglés puede traducir y pronunciar frases, oraciones y más de 30 mil palabras. Veamos los siguientes ejemplos. Estoy buscando trabajo. I am looking for a job. ¿Puede empezar el próximo lunes? ¿Puede empezar el próximo lunes? Ayer. ¿Yesterday? Despierto. ¿Awake? Entender. ¿Entender? Repetimos, gracias al nuevo acuerdo se estarán donando 100 cursos de inglés. La máquina del inglés y el curso de pronunciación son gratis. 100 familias serán las beneficiadas y únicamente tendrán que cubrir los costos de transporte y envío. Infórmese al 1-800-450-1415. 1-800-450-1415. Igualan 5 goles en Rancagua, el local, la Universidad de Chile y Oriente Petrolero. El desquite será en Santa Cruz de la Sierra. Enseguida vamos a ver los mejores momentos del partido junto a Diego La Torre. Despegar.com cambió para siempre nuestra forma de viajar. Con tarifas más bajas que las líneas aéreas y las agencias tradicionales, Despegar.com te hace muy fácil comprar pasajes de avión, paquetes y hoteles. Con Despegar.com podés realmente comparar entre cientos de líneas aéreas y así elegir lo que más te conviene. O reservar tu hotel, mirar fotos y seleccionar por el mejor precio, categoría o ubicación. Entrás ya a Despegar.com y encontrás las ofertas imperdibles de esta semana. Muy bien, una nueva pausa y enseguida los mejores momentos. El primer tiempo con los comentarios de Diego Fernando La Torre. El primer tiempo con los comentarios de Diego Fernando La Torre. Recibe grandes ahorros durante la línea del ahorro de Nissan. Además de las ofertas, llévate calidad, seguridad y un gran valor por tu dinero. Es el evento La Línea del Ahorro de Nissan. Visita hoy tu concesionario Nissan y recibe 0% en nuestros sedales, crossovers, camionetas y SUVs más populares. Apresúrate, el evento termina pronto. Y los ahorros también. Y como tenemos teléfonos gratis y mensajes de texto ilimitados con T-Mobile... Vamos a estar siempre conectados. Y por cierto, ¿cómo se hace para mandar mensajes? Ahora las familias van a estar más juntas que nunca. Porque T-Mobile ofrece los mejores teléfonos para textear gratis. Y por solo 20 dólares al mes, mensajes de texto ilimitados para toda la familia. T-Mobile ofrece los mejores teléfonos para textear gratis. T-Mobile ofrece los mejores teléfonos para textear gratis. Los nuevos Real Fruit Smoothies de Maccafé son el centro de atención en McDonald's. Y cómo no, si son la nueva forma de disfrutar tus frutas favoritas. Fresas, blackberries y blueberries. No te quedes afuera. Prueba ya mismo un smoothie de Maccafé. El simple placer de un Real Fruit Smoothie. Esta roca nunca se ha detenido. Desde nuestros inicios, hemos estado aquí para servir a nuestros clientes. En situaciones buenas y malas. Cambiando cuando las necesidades de nuestro... Vamos a la producción por el café. Muy bien. Nosotros no recibimos nada aquí, ¿eh? Bueno, va a arrancar el segundo tiempo. No hay variantes entonces. Tiene que mover. En un ambiente petrolero tampoco hay cambios. Perfecto, Rodrigo. El conjunto refinero. Allí están Saucedo. Y Peinado. Va a dar la orden el árbitro Víctor Rivera. Del Perú. Hoy tuvo una noticia gratísima con el gol de Pizarro. Le dio la clasificación al Werder Bremen de Alemania. A la fase de grupos de la UEFA Champions League. Tiempo de la Copa Nissan Sudamericana. La orden de Rivera ya se juega. 0 a 0 por el momento en Rancagua. Pisa, patrocinador oficial de la Copa Nissan Sudamericana y de tu pasión por el fútbol. Lateral para la Universidad de Chile. Tiene que realizarlo José Rojas. Abarca. Victorino. Por el sector derecho ya la está reclamando Matías Rodríguez. Pelotazo frontal de Victorino. Insistido permanentemente por esa vía la UE de Chile en el primer tiempo. Golpe de cabeza de Gutiérrez. Arriba con todo Iván Nelson Pinto. Le disputó el balón y le ganó Rhea. Se manda Ronald Rhea. Lo presiona Nelson Pinto. También Matías Rodríguez. Queda enganchado. Rhea. Ahora cae después. Falta de Rodríguez. Tiro libre para Oriente Petrolero. Allí se aprecia la falta de Rodríguez. En perjuicio de Rhea. Veremos si Schiaparelli o Camaño. También se suma a Hoyos. Carga aérea de Oriente Petrolero. Va al centro cerradito. Despeje. Llega para empalmar la tensión. ¡Gol! ¡Gol! De Oriente Petrolero. Lo celebran con hoyos. Andaba Rhea por allí también. Gana el conjunto boliviano de Santa Cruz de la Sierra. Universidad de Chile. Cero. Oriente Petrolero. ¡Una! Va a venir el despeje aquí. Y esta es tal vez la acción más notable. Cómo consigue el rebote. Una carambola en el medio. Una pelota que entra casi pidiendo permiso. Acá va a venir el despeje. Esta es la acción. Cómo se anticipa. Acá hay un desvío en el medio. Y descoloca al arquero. Estaba anunciado esto. Estaba anunciado. Ronald Rhea. 1 a 0. Oriente Petrolero en Rancagua. Ahí. Ahí cómo le gana a Centurión. Que espera que el despeje salga más lejos. Queda ahí inmansamente. Entra la pelota. Y ahora. Tratará rápidamente de igualarlo la Universidad de Chile. Tiro libre favorable al conjunto azulado que dirige Gerardo Peluso. Ya preguntó por las repercusiones. Luego del gol de Rhea. Va al centro. Riva ganaba Camaño. Le queda Nelson Pinto. Saldrá Oriente Petrolero. Rodrigo. Sí. Actitud pasiva de ambos técnicos. Tanto de Gustavo Quinteros en el Banco Oriente Petrolero. Como de Gerardo Peluso. En el Banco de la U. Tras el gol de Rhea. Schiaparelli. Rhea que reemplazó en el primer tiempo a Campos. El pelotazo que va a buscar. José Lito Baca. Victorino. Presiona Saucedo. Se dejó estar Victorino. Y perdió. Tiene el segundo. Allí va Saucedo. ¡Oh! ¡Gol! 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 De Oriente Petrolero. Mauricio Saucedo. Excelente resolución de la jugada. Enmudece. Rancagua. Universidad de Chile 0. Oriente Petrolero 2. Saucedo. Sensacional. Se enredó con la pelota. Victorino que va al cruce aquí. Se va enredando. Se entorpece en el movimiento. Y después qué bien la hizo. Qué bien la hizo. Saucedo con una gambeta hacia afuera. Con un defensor que se le tira al piso. Acá la pellizca. Acá. Y después cómo la pincha. Y abajo de la pelota. 2 a 0. En dos minutos. Centurión y el centro. ¡Gol! ¡Gol! Bueno. ¡Gol! De la Universidad de Chile. El centro de Centurión. Se anticipó. Bueno. Bueno. Teremos otra vez un gran partido. La U de Chile descuenta. Uno, dos. Cae en Rancagua. A veces le tiene que pasar algo. Como esto para reaccionar. Para sacar lo que uno no tiene. En los peores días. En los peores días. Hay que ver si la despeja y le pega. O si la anticipa. La cuestión es que, bueno, atropellándola es en el compartido, ¿no? La mete en el fondo. Es un momento justo para descontar. Claro. Se enfadó. Se enfada permanentemente, bueno. En la alegría del gol. No le dura nada. Seymour va por el empate ahora a la Universidad de Chile. Con todo es que aparel engancha vaca. Se la lleva a Roja junto a Centurión. Saque de meta para Oriente Petrolero. Gustavo Quinteros, el técnico de Oriente Petrolero, celebró con todo. Él en la segunda anotación de su equipo. Celebró incluso con los jugadores. Mientras que Gerardo Peluso, tanto en el segundo gol de los goleganos como en el descuento de la U, se quedó estático y con los brazos cruzados. Tres minutos. Tuvimos tres goles. El pelotazo. Que va a buscar Saucedo. Que fue al baño y dijo, bueno. No empiece el segundo tiempo. Llego. Bueno. Demoró tres minutos. Se perdió tres goles. Tiro libre para Oriente Petrolero. Sí. Un gol por partido, Carlos. Bueno, lleva dos partidos jugados en el Campeonato Nacional. Dos goles. Y ahora en su debut por Copa Sudamericana, anota también. El tiro libre para Oriente Petrolero. Toma larga carrera Miguel Ángel Hoyos. Allí va el cañonazo de Hoyos. Sacará Pinto. Parlaú. Reyes Saucedo para Oriente Petrolero. Acortó la diferencia buena para la U de Chile. La eleva Fern... El arquero Pinto, perdón. Centurión la baja. Rechaza Hoyos. Llega Nelson Pinto. Schiaparelli. Matías Rodríguez. Edson Puch. Se manda Matías Rodríguez. Lo marca Gutiérrez que está amonestado. Puch. Amaga ante Rhea. Le queda otra vez a Rodríguez. Falta de Gutiérrez que está amonestado. Ahora se hace el dolorido Gutiérrez. Y claro, tiene que venir bueno para pedirle la expulsión. Después del partido de Rivera. Tiro libre para la Universidad de Chile. El último remate de Oriente Petrolero le dio con todo a un asistente de cámara. Hay que mandar la camilla. Sin embargo, no lo toca abajo. Tal vez tira el brazo. Lo impide ir, pero abajo no había falta. Luis Dolorido Gutiérrez, el capitán de Oriente Petrolero. Tiro libre que va a bater a Centurión. Bueno, un libre roce en este centro de Centurión que irá seguramente a buscar el arco. Y tiene que ser el gol del empate. Va al centro de Centurión. No pudo Rivarola. Intenta de contraataque a Oriente Petrolero. Allí va Saucedo. Lo cruza Seymour. Victorino. Se quedaron discutiendo. Seymour y Saucedo. Allí va Matías Rodríguez. Abre el juego para Puch. Cierra Schiaparelli. A la Puch de cabeza. Seymour. Nuevamente Puch. Rivarola que espera. Ganaba el defensor Gutiérrez. Así va otra vez. Se van a cruzar Saucedo y Seymour. Peinado. Seymour. Lo persigue Rojas. Lo va a presionar Joselito Vaca. Rojas con Miguel Pinto. Apura la U. Fundamental el descuento de bueno para que la U de Chile pueda dar la vuelta. Arguello, el rebote en Pinto. Arguello, la pifia. Lo abrazó después a Nelson Pinto. Tiro libre para la Universidad de Chile. Atención. Se informan los barristas de Universidad de Chile. Que el club ha dispuesto de buses para su regreso a Santiago en forma totalmente gratuita. Globos. Regreso a Santiago gratis. Rodrigo. Sumate. Sí, está bueno eso. Va al centro, al área. Atención, un desvío. Le queda Victorino. Victorino mete el taco. No llega a tiempo. Rojas. Se manda a Rivarola. Pelota al córner. Impulsada por Suárez. Tiro de esquina para la U. Después se tiene Colo-Colo para mañana. Si lo confirmó Caña, lo vamos a conocer, ¿eh? Va a patear el córner Centurino. Espera Victorino. Está también Matías Rodríguez. Va al centro. Conectó Schiaparelli. El complemento es de Arguello. Junto a Peinado. Quedó Dolorito, jugador de la U en el área de Oriente Petrolero. Arriba. Peinado. José Lito Vaca. La tiró para Saucedo. Así está disputándole el balón a Barca. Pelotazo de Barca. Rebota en José Lito. Lateral para la U. Cómo queda atrás la U, ¿eh? Cualquier momento, si se dispara un pase, un buen pase, puede haber alguna noticia todavía. Pelotazo de Hoyos. Lateral para la U. Es Rivarola el que está golpeado. Ya se puso de pie. Bien. Lateral que está realizando Rojas. Toca Centurión. Un rebote en Hoyos. Le elevó Seymour. Había infracción a favor de la U de Chile. Se puso bárbaro el partido. Dos goles. De Oriente Petrolero en un minuto de Ríe y de Saucedo. Y en el minuto posterior, Buina. En complicidad con Fernández anotó el gol del descuento para la U. Centro de Centurión arriba. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Quien se desvía en la pierna izquierda. De Abarca. Descoloca a Pinto. Se lo adjudicamos igualmente a Rea. Y este es un golazo. Este es más allá el error de Victorino. Después esta, buenísima. Ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer con Chanfle hacia afuera. No fue tan alta. Y inmediatamente responde la U de Chile. Cuando alguien está en el fondo. Primero yo creo que la toca el arquero. Y después va a la cabeza. De bueno. Es una carambola. Y bueno que le dice a Victorino. Rebone. ¡Ala! Después llegó el gol de Saucedo. Allí va Buina. El rechazo de Camaño. Es que a Parelli se la regaló Centurión. Corner. Está muy adentro. Oriente Petrolero. Y ahí puede pasar cualquier cosa. El tiro de esquina para la U. Espera Buina. Matías Rodríguez también está Rojas. El centro de Centurión es bajito. ¿Para quién le quedó? ¿Y eso? Sí, sí. Pareció. Pareció penal, ¿eh? Reclama peinado. El árbitro va a amonestar a alguien. ¿A Rojas? Por Rodríguez. Por fingir, pero... Es Matías Rodríguez. Habría que verla. Lo amonesta por supuesta simulación. Porque le tiró, le llegó primero. O que la toca a él. Y hay que ver si en el intento de despeje no termina pegando en la pierna. Recordemos que en las infracciones no hay intención. A ver. Se va a levantar. Primero amonestado en la U de Chile entonces Matías Rodríguez, como señalaba Rodrigo Hernández. Atentos a la llegada de Oriente Petrolegro. Atrapa Pinto. ¿Qué sabemos del cacique? Sí, mañana Colo Colo enfrentará a Universitario de Sucre. Tiene que dar vuelta el 2 a 0 en contra de la ida. Y va Javier Campo, el argentino solo en punta. En cara peinado, claro. Está lesionado Miralles luego del partido de ida. Escapa peinado en cara a Rodríguez. No lo deja pasar. Decía infracción. Victorino. Peinado. Se equivoca otra vez Victorino. Afectado todavía por el golpe, no creo. Victorino que toca el costado para la inserción de Gutiérrez. Centro de Gutiérrez. Rechaza a Barca. Lateral favorable a Oriente Petrolero. No tiene más delanteros para mañana Divo Caña. Está lesionado Esteban Paredes y Gino Clara y Cristian Canigo. Los delanteros que llegaron la semana pasada no están inscritos hasta la semifinal en la Copa Sudamericana. Dijo que si tenía que subir Riffo, el central como delantero lo iba a hacer. Allí va a buscar la rega, se la lleva por delante de Puch. Tiro de Gina para Oriente Petrolero. Corner para el conjunto boliviano. Irá José Lito Vaca. Allí está esperando Peinado también. Sube Gustavo Camaño. Y por supuesto, Alejandro Schiaparelli. Ojos grandes, bien abiertos. Quiere aumentar la diferencia, Oriente Petrolero. El centro que se cierra Schiaparelli que iba. Salvaba a Barca y Rojas también andaba por allí. Otro centro de Vaca. Arriba para despejar. Matías Rodríguez. Bueno. Los amonestados en Oriente Petrolero son Gasmany Campos que ya salió del terreno de juego. Luis Gutiérrez y Alejandro Schiaparelli que tuvo un paso por Deporte en la Serena. Ya jugó en Chile. Pelotazo largo, largo, muy largo de Miguel Pinto. Le queda el gol. Atención lo tiene. Bueno. Le entró mal a la pelota. Increíble. Se ha salvado Oriente Petrolero. Peor no le podía pegar. Este es un muy buen pase de Centurión. Lo deja mano a mano. Los defensores que no van a achicar no dejan al delantero fuera de la acción. Lo dejan más cerca del área. Lo acompañan. En esta instancia le va picando pero agarró con la canillera. Y lateral le corresponde a Oriente Petrolero. Lo hará Miguel Ángel Hoyos. Dos a uno. Está ganando el conjunto boliviano. Allí domina José Listo Vaca. Dura marca de Victorino. Pelotazo luego de José Rojas. Lateral otra vez para Oriente Petrolero. Lo va a realizar nuevamente Hoyos. Espera José Listo Vaca también. Saucedo. Aquí está Vaca. Hoyos. Suárez. Abarca. Saucedo. Vaca. Peinado. Saucedo ante Rojas que le tira el cuerpo encima. Gana José Rojas. El pelotazo que va para Rivarola. La cabeza de Hoyos. El pecho de Nelson Pinto. Distribuye bien con Centurión. Tocó Centurión para el transporte de Seymour. Rivarola deja correr para Matías Rodríguez. Puede ser el empate. Aquí está Matías Rodríguez. Espera. Buena. Salvó a Hoyos. Centurión quedó de buen derecho. Allí va Puch. Perdón. Puch. Tiro centro. Rebota en Gutiérrez. Lateral para la U de Chile. Apura Puch. Llega Matías Rodríguez. Lateral de Edson Puch. Viene para Nelson Pinto. Espera por adentro Centurión. Nelson Pinto que abre bien el juego. Atención. Se manda Matías Rodríguez. La protege Rodríguez. Presiona arriba. La tira fuera Gutiérrez. Lateral para la U. Hay un refuerzo argentino que no está en la citación. Se trata de Guillermo Marino, ex Newells, ex Boca. Quien hará su debut el viernes, antes de Santiago Wanders en Coquimbo. Centurión domina. Lo marca Gutiérrez. El centro bajito. El rebote le queda a Seymour. Seymour. Le quedó muy pegada al pie a Seymour. Cuando la paró, está, digamos, un poco revitalizado la U por ese gol, pero también está el borde del error atrás. El pelotazo de Schiaparelli. Peinó, peinado. El rechazo que va a buscar Puch. Presiona Gutiérrez también. Hace lo propio Arguello. Victorino. Felipe. Seymour. Centurión. Por la izquierda, libre Rojas. Lo vio Abarca. José Rojas que toca para Centurión. Descarga otra vez con José Rojas. Vaya, vaya, vaya. Hasta el fondo. Ahí va Rojas. Se frena ahora. Barre con todo. Trabó. José Lito. Lateral favorable a la U de Chile. Lo realiza Rojas. Centurión. Eleva muy bueno para Rojas. Centro y gol. Rojas en offside. Era buena la idea de Centurión. La voz. Residente con guantes. ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 18-42. 2-1 Oriente Petrolero. Todos los goles en este segundo tiempo. Tiene el breve lapso de tres minutos. Ría Saucedo descontó bueno. Hoyos. Arguello. Aquí está Ría. Choca Rodríguez. Gutiérrez. Arguello. Suárez. Esperaba. Prefieren con Saucedo. Suárez. Vaca. Robó a Barca. Tira un pelotazo. A ver. Pon el pecho Gutiérrez. Arguello. Lo desairan a Edson Puch. Arguello vuelve a retroceder con Gutiérrez. Schiaparelli. Es bien bueno. Arguello. La bajó. La empalmó para arriba. La tiró. La cabeza de Victorino. Le va a quedar apeinado. José Lito Vaca. Lo mejor del partido. Arguello. Se manda a toda marcha. Hoyos. José Lito Vaca. Otra vez con Hoyos. Rojas. Y ahora hay que volver. Rivarola. Contraataque de la U. Que va por el empate latina Rivarola. La pide por el sector derecho Puch. Domina Puch. Lo acompaña Matías Rodríguez. Pica Felipe Seymour. Rivarola. Schiaparelli. Arguello. Suárez. Cambió de frente Saucedo. Muy bueno para Rhea. ¿Dónde está peinado? En cara Rhea. Espera Rodríguez. Centro de Rhea. Se pasa. Peinado. Quinto mira peinado. Apuntó. Le pegó. La elevó. Era uno más. Era uno más porque ya lo tenía acostado en el suelo. No se dio cuenta por mirar la pelota. Naturalmente bajó la cabeza y no vio el panorama. Gutiérrez la deja ahí nomás. Bueno, la tiró para arriba. Le salió para Rivarola. Ahí Míbar Hueso va la pelota. No. No me pareció infracción. Tiro libre para la U de Chile. Ya. Va a opinar la torre. Puede discrepar conmigo. Me rectifico, amigos de Latinoamérica. Batadón. Y eso era para tarjeta a mi querido Rodrigo Hernández. Así es. Bastante violenta la infracción. Cuando Gerardo Peluso le pide al lateral José Rojas que la subida la hagan alternada. Es decir que cuando se mande en ataque Matías Rodríguez por la derecha, él se contenga y viceversa. Centurión será el encargado en este tiro libre. Trabaja con la espuma evanescente. El árbitro del partido. Rivera del Perú. Centurión preparado para la ejecución. Gran oportunidad para la U. Centurión. Barrera. Centurión. Allí va a buscarla Matías Rodríguez. Rechazó. Arriba también para ganar el jugador Puig. Impresión. Hernández que no sale. Esas pelotas que vienen como un globo y caen. Que te dan tiempo para tomar las decisiones en el arquero. La levantó hoyos. Allí la bajaba Ríbarola para Puig. La vaga Puig. Escapó de la marca de Schiaparelli. Puig. Un aján de Arbuello que dejó su botín en el rostro. Ríbarola. Y no recibió tarjeta. Ahí sí está esperando peinado. Pelotazo de Schiaparelli. La cabeza de Mauricio Victorina. Suárez. Pegan Centurión. Seymour. Ríbarola. Centurión. Lo trabo hoyos. Pegó en Centurión. Lateral para Oriente Petrolero. Y ahora Miguel Ángel Hoyos. Quiere alcanzar a José Listo. Ah, está mirando para otro lado. Ahí va Arbuello. Arranca Arbuello. No se mete en la cancha Rodrigo. Ahí va Arbuello buscándolo. A Gutiérrez. Ría. Se manda Gutiérrez. Se le termina la cancha. Saque de meta para la U. Arbuello. Arbuello. Peluso mandó a llamar. El técnico de la U Gerardo Peluso mandó a llamar al volante Ángel Rojas. Ya vamos a ver quién sale. Centurión. Matías Rodríguez. Gutiérrez. Más allá de lo que hemos recalcado de la U. Ha superado mis expectativas este equipo de Oriente Petrolero. Fue interesante lo de Universitario de Sucre contra Colo Colo. Veremos si lo puede reafirmar mañana. O si hay una historia favorable a Colo Colo. La eleva Felipe Seymour. Está habilitado. Lo tiene Poch. Goal. 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 De la Universidad de Chile. Lo hizo Edson Poch. Empató al partido de la U. En Rancagua. Perdía 2 a 0. Ahora están 2 a 2. La U y Oriente Petrolero. Una gran definición. Se quedó alguno seguramente enganchado. Cuando ya el que va a pasar queda libre. No pueden salir más. Hay que ir retrocediendo. Y ir tomando las marcas. Se quedó allá el lateral. Gutiérrez. Casi ajeno a la situación de los otros defensores. La baja muy bien. Eso fue fundamental. Acá esto. Dos piques y lo acribilló. Tremenda definición de Poch. Sale el arquero. Pinto. Una variante en la U después del gol. Así es. Se fue Nelson Pinto. El número 5. Ingresó con la 23. El volante Ángel Rojas. Que tiene más vocación ofensiva. Los otros 3 tenían que haber retrocedido ya. Cuando. En el viaje de la pelota. O sea. Siguieron saliendo. Sin advertir que Gutiérrez había quedado enganchado. Y Gutiérrez. En todo caso. Tenía que haber hecho un pique. Más rápido hacia adelante. Sabiendo el movimiento del resto de la defensa. Lo que bien definió Pucho. Excelente. Su señor. La cruzó. De manera violenta. Y nada pudo hacer el arquero Fernández. Así la imagen de Ángel Rojas. Que reemplazó entonces a Nelson Pinto. Vendaje. Vendaje en el dedo. Meñique. Para José Lito. De la mano izquierda para José Lito Baca. Muy bien. El técnico Gerardo Peluso. Lo primero que hizo después del gol fue mirar la hora. 27. Segundo tiempo. 2 a 2. Va por el triunfo. Ahora la U de Chile. Ángel Rojas. José Rojas. Centurión. La tira muy largo para José Rojas. Cubre. Camaño. Camaño. Hoyos. Centurión. Traboy ganó. Rojas. José. Rojas. Ángel. Rivarola. Felipe Seymour. Libre Centurión. Centro para Buena. El arquero Rojas cuando conectó Rivarola. La tocó. Está muy. Marcando mal ahora Oriente Petrolero. Sobre todo cuando ya sabe que va a venir este centro. Ya tiene que ir tomando. Midiendo quién puede venir a cabecear. Y no quedarse como estático cada uno en su zona. A ver si la toca. Parece que no. Parece que no. Ocho goles en el torneo chileno tiene Diego Gabriel Rivarola. ¿Y cuántos tiene Puch? Se lo derivo de Inmedio. Muy bien. Sale Hoyos. Para Oriente Petrolero. Saucido. Sierra José Rojas. Ángel Rojas da un saltito. Le deja correr para Felipe Seymour. Rivarola. Igualmente está jugando más retrasado. Entra muy duro. Contra Hoyos. Será molestado Rivarola. Amarilla segunda para la U. Tenía Matías Rodríguez. La infracción de Diego Rivarola. El tiro libre para Oriente Petrolero. Va al centro. Va al centro al área arriba. Peinado. Saucedo ahora se la lleva por delante y la pierde. Para mí es saque de meta para la uno. Es córner. Lo ganó. La astucia de Salcedo después el rebote Navarca. El tiro de esquina para Oriente Petrolero. A ver. Me dio la impresión que acá se había ido. Es difícil decirlo desde acá, ¿no? Claro. El tiro de esquina lo va a patear a Joselito Baca. Va a Ollos junto a Schiaparelli. Y Camaño en centro. Va Schiaparelli. El rechazo adentro. Terminó de despejarla Ángel Rojas. Bueno. Toca contra Arbüillo. Puch. Traba Centurión. Gana muy bien. Levantate. Bueno, que no tenés nada. Dale. Allí va el paso atrás para Victorino. Miguel Pinto. La elevó Miguel Pinto. Ya está bueno. En acción. Fals. Choca Puch y comete infracción. Sí, señor. Tiro libre favorable. Oriente Petrolero. Y en el piso Camaño. Se da cuenta, la U, que este es el momento en que hay que aprovechar las condiciones. Cómo está el rival también. Ahora Oriente Petrolero en los últimos 10, 15 minutos cometió muchísimos errores. Cuando parecía que podía sobrellevar mejor la situación. Lo que no quita que ha mostrado otra cara con respecto a algunos equipos bolivianos que han salido. La estadística lo refleja. Pero se ha comportado bien. Ha jugado el partido con mucha entrega. Se ha animado, sobre todo en el segundo tiempo. Y tiene jugadores, sobre todo Saucedo y Arbüello, ¿no? Para destacar. Sí, señor. Centurión. Gutiérrez. Rhea. Gutiérrez. Presiona Seymour. Victorino. Gutiérrez. Rhea. Puch. Lateral para Oriente Petrolero. Y lateral lo hará Luis Gutiérrez. 2 a 2 el partido. Estaba ganando 2 a 0 Oriente Petrolero. Lo igualó la U de Chile. Ahora va por el triunfo. Seymour. Rodríguez le hizo rebotar en Rhea. Lateral para la U. Rodríguez. Gana Schiaparelli. Así viene otra vez la U con Centurión. La elevó para bueno Schiaparelli. Llega Rivarola. Puch. Está el gol de Felipe. Pegó en Schiaparelli. Y es córner. Pero de esquina favorable. A la U. Es una reacción importante la de la U. Sabiendo que está luchando contra esos argumentos futbolísticos. Que lo han caracterizado. Y que hoy no los tiene. El centro. Sacó Arhuillo. Allí está Puch. Con algunas complicaciones. La protege Puch. Cuidado que si la perdés es gol del contrario. La perdió nomás. Y arranca Saucedo. Y está el gol de José Lito. La tira Saucedo. Lo hace él ahora. Engancha Saucedo. Sigue Saucedo. Enganchando el ataque. Lo adivina. Finalmente el defensor de la U. Increíble. Esperaba Vaca. Muy desmarcado por el sector derecho. Un centro de Centurión que cae en las manos del arquero Fernández. Se hizo un partidazo. Partidazo. Es verdad. Con algunas deficiencias en los dos. Pero juega bien Saucedo. Abarca. Arguello. José Lito Vaca. Va a cambiar para Rhea. La embolsó el arquero Miguel Pinto. 33. Pelotazo de Miguel Pinto. Allí está forcejeando. Bueno con Schiaparelli. Llega también Rivarola. Camaño. Gutiérrez. Arguello. Transporta Arguello. 2 a 2. Ganaba 2 a 0. El Oriente Petrolero. La está peinando. El jugador peinado. No llegaba. Finalmente Saucedo. Todo invalidado. Sino libre para la U de Chile. Vía Opsay. Sí señor. Gustavo. Sí. Edson Puch. Lleva 4 goles en el torneo nacional. Hizo 1 por la Libertadores. Y 1 en la presa sudamericana ante Iquique. Muy bien Abarca. En la marca. Contra Saucedo en la acción anterior. Cuando comenzó a amagar el mediocampista de Oriente Petrolero. Falta contra Peinado. Tiro libre para el conjunto. Boliviano acomoda Schiaparelli. Al ataque el conjunto refinero. Así va levantándola Schiaparelli. Espera. Peinado sale el arquero Pinto. Vamos el señor de su área. Saca al capitán de la U. Buscando la U. Bueno. Pica y va bueno. Camaño. Gutiérrez de media vuelta. Ante Puch. León Puch. Saca de la mitad para Oriente Petrolero. Sí señor. Porque dice en la previa de este partido los jugadores de Oriente Petrolero se propusieron como objetivo marcar un gol de visitante. Al menos si bien les empataron el partido que van ganando 2 a 0. Ya hicieron la tarea por dos. Sí señor. Sin duda es un resultado magnífico. Pero si uno repasa el encuentro también ha perdido la chance de ganar Oriente Petrolero. Algo que sucede muy poco en su historia en el último tiempo. En torneos internacionales. Claro está. La peina. Saucedo. Paca pierde ahora contra Centurión. Rivarola. Matías Rodríguez. Felipe Seymour. De largo arguello. Seymour con Rivarola. Lo presiona Suárez. Escapa Diego Rivarola. José Rojas. Esperaba Centurión. Barrió. El jugador Saucedo. Lateral de Centurión. Va para José Rojas. Arca vaca. Toca a Suárez para Saucedo. Otra vez con Vaca. Tiene claro varios fundamentos. Y casi todo Saucedo. Allí va Saucedo. Pega en la espalda. Del jugador que recupera aquí es Ángel Rojas. Saucedo con Vaca. Traba con todo Seymour. Vale José Rojas. Nada más. Un despliegue conmovedor casi en un segundo tiempo. Victorina. A nueve minutos del final estamos. El desquite el 31 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Dos a dos. Seymour. Lo enfrenta a Arguello. No puede José Rojas. Saucedo. Encara Saucedo. Muy cansado pero va. Abrió para Rhea. Cambio de frente. Admirable para José Lito Vaca. Este le da largo. Ese viene José Lito. Allí va Vaca al centro. Rechazó. José Rojas. Centurión. Ahí tienen que ir los volantes a chicar, ¿no? Y los defensores. Puig. Va a la U de Chile por el triunfo. Buina. La elevó para Puig. Gutiérrez. Porque si no hay dos equipos. El que va y este que trata de defender. Rhea. Gustavo. Traba. Buina. Pega en Rhea. No. Lateral para Oriente Petrolero. Sí. En cuanto se resbaló José Rojas en la última jugada por la derecha del ataque de Oriente Petrolero. Automáticamente el técnico Gerardo Peluso mandó a llamar a Eugenio Mena que juega en su misma posición. Es el ex volante de Santiago Wanders y tiene un poquito más de proyección ofensiva que José Rojas. Ángel Rojas. Schiaparelli. Suárez. Arguello. Arguello que abre el juego ahora para Rhea. De largo Seymour. Victorino. Lleva el pelotazo de Victorino buscando la cabeza de Carlos Buena. Pica. Pica. Y es del arquero Fernández. Se viene una variante también en Oriente Petrolero. César. Se va a ir Saucedo, una de las figuras del partido. Sí, viene Jorge Ramírez, camiseta número 7, es delantero uruguayo también, al igual que su compañero Peinado. Felipe. Ángalo. Lleva Diego. Bueno. Y la U entonces. En la U entonces se fue José Rojas, el lateral izquierdo, e ingresó en la misma posición Eugenio Mena, camiseta número 3. ¡Felipe! ¡Felipe! Quería salir, miraba, miraba. Qué buen jugador, qué buen partido. Eugenio Mena, camiseta número 3, reemplaza a José Rojas, número 13. Muy aplaudido, se retira Mauricio Saucedo, una de las figuras de la cancha. El tiro libre, atención, le va a pegar Hoyos. Allí va el remate de Hoyos. Miguel Pinto, muy fácil para él. Sacará Miguel Pinto. La hinchada de la U a Saucedo por retardar el cambio. Eugenio Mena, tanto como Juana Barca, fueron campeones en el Festival de Esperanzas de Tulón el año 2009. Pelotazo del arquero, Miguel Pinto. Schiaparelli. Edson Puch. El centro de Puch, espera Rivarola, Camaño. Arruillo. Otro bochazo. Fernández, tranquilo. Lo de la U de Chile, más por empeño, más por empuje, que por razones futbolísticas. El jugado mal, diría. Apura la U en el final, domina Rivarola, Schiaparelli le quita. Llega nuevamente Eugenio Mena. Pega en la espalda. De Suárez, se manda Matías Rodríguez. Toque y descarga. Esperaba bueno, salvó Ullos. Schiaparelli. Ángel Rojas. Y apura nuevamente Oriente Petrolero con Rhea. Entró muy bien en el funcionamiento de Oriente Petrolero para sustituir al lesionado Campos. Hoyos combina con Suárez. Interesante el equipo boliviano. La tira a largo a Hoyos. Abarca, presionado por Ramírez. Media vuelta de Abarca. Amortiguó Ramírez. La deja salir porque el lateral favorable a la U lo va a realizar Eugenio Mena. La cabeza de Suárez. Llega desde dónde, pero llega. No sabemos de qué manera Ramírez. No puede Vaca. Centurión le tira un sombrero a Suárez. Falta de Suárez. Tiro libre para la U. Apura Matías Rodríguez. Dos a dos. Ganaba dos a cero Oriente Petrolero. Todos los goles en el segundo tiempo. Puch y su habilidad. Eugenio Mena. Quedamos con Saucedo. La torre. Sí, sí. Como figura. Sí. Centro, atención. Ribarola la baja. ¡Bueno! ¡Buenos!